Orgullo y valor desde la capital histórica de Morelos. Este fin de semana revive la transmisión del desfile cívico-militar con motivo del 204 aniversario del rompimiento del sitio de Cuautla, un hecho en el que se conmemora con respeto a las mujeres y hombres que lucharon con valor por la independencia de esta tierra. Desfile cívico-militar con motivo del 204 aniversario del rompimiento del sitio de Cuautla. Sábado, 12.30 horas. Repetición, domingo, 11 horas. Canal 49, el canal de Morelos.